Buenas tardes, les voy a presentar cómo funciona un biodigestor. Mi nombre es Fabián Leonardo Gutiérrez Duarte y estos son los métodos que utilizamos acá. Bueno, acá tenemos una producción de estiércol producida por los cerdos, que son las mayores fuentes de metano en su estiércol. Por todas las comidas que ellos ocupan diariamente, que llenan, entonces ellos producen mucha más cantidad de gases en ese estiércol. Acá de recalcar que también utilizamos muchas gases. Utilizamos mierda de gallina, de cabra, de conejo, cualquier estiércol tiene mucho gas metano. Bueno, también utilizamos plantas, plantas y productos agrícolas también los utilizamos. Bueno, vamos a presentarles este tanque. Aquí es el tanque de la precarga. Es donde se llena con estiércol y agua para que pase al cilindro. Acá se le quita esto cuando está lleno y él va a pasar hacia allá, hacia el tanque. Sí, con perfección. Cabe recalcar que esto tiene que ser una mezcla completamente soluble para que no se atranque por el camino y tengamos que volver a buscar los tubos, romperlos, sacarles eso y otros problemas. Bueno, acá tenemos este tanque que se llama el cilindro. Que es donde llega el estiércol. El estiércol, donde están las bacterias que están produciendo en este momento gas. Esas bacterias, si ustedes les echa diariamente, que es lo normal, ellas van a producir en 8 horas de unas 25 a 30 libras. Que esas son las que van a ser usadas durante todo el día. Pero también, como todas las mañanas se cargan, entonces durante el día va a producir otras 20 libras. Porque como se ha estado utilizando continuamente, no va a producir tanto. Bueno, acá tenemos esto de acá encima que se llama la pileta. Que es donde echamos el agua para que esto sea como el control de temperatura de este lugar. Para que esto no se raje. Como es hecho en cemento, entonces él tiende a rajarse. Acá tenemos la salida del gas hacia la casa. Y por acá tenemos un tubo que llega hacia este lugar que sería como el tanque de presión. Que sería el que mantiene el gas aquí para que no se salga. Como esta es una mezcla ya completamente espesa. Que ya ella ha sido producida por las bacterias. Que ya ha sido, ya le han sacado todo su metano. Entonces, acá entra el oxígeno para que esas bacterias sigan trabajando en perfectas condiciones. Allá, ese tanque pequeño es llamado el tanque del biol. Ese tanque es donde llegan todos los residuos orgánicos que ya no utilizamos. Que puede ser utilizado en los cultivos para nuestro propio beneficio. Que de esas, cabe recalcar que esto es una energía limpia, renovable. Y que con esto podemos acabar con mucha, con mucha de la contaminación a la naturaleza. Bueno, acompáñenme por este lugar. Vamos a mirar que por acá un tubo. Bueno, no se ve, pero por acá un tubo. Que va hacia arriba para tener una presión mayor del gas. Bueno, entonces, acá tenemos que ir hacia la cocina para mostrarles. Ah, acabo de ver algo que es con lo que también estamos trabajando. Esto se llama un biodigestor a pequeña escala. Con este biodigestor estamos trabajando muchas clases de mezclas. Puede ser con solo plantas, solo estiércol, con poca agua, con mucha agua. Generalmente estamos tratando de probar que con esto se puede hacer sin utilizar gas. Que no tenemos que utilizar una, un estiércol de algún animal para producirlo. Que ya se está probando y eso puede ser verdad. Y eso puede ser verdad porque ya nosotros estamos produciendo. Pues no es tan fuerte como el propio, pero sí ya se está dando. Bueno, acá llegamos a la casa donde acá esto es un, como por decirlo, algo donde, bueno, acá llegamos y esto es lo, como un, esto es acá donde es como un filtro. Que acá llega el gas y se asegura que pasa solo gas sin algún micro, sin alguna, sin algún mugre como lo pueden llamar. Y acá queda, entonces cuando esto está lleno, se cierran las llaves de paso y se abre esto. Para sacarle todas esas sustancias que el gas continuamente lleva. Porque eso no es casi 100% limpio, pues es como un, como un 5, 0,5 de cosas que voy a llevar. Bueno, acá seguimos por esta tubería y llegamos a la casa. Acá abrimos la llave. Abrimos la llave y acá se muestra cuánto gas ha producido hoy. Hoy tenemos 20 libras que podemos ya hacer utilizadas. Que hoy ha sido un día muy bueno para el gas, por lo que ha hecho mucho sol. Entonces las bacterias han fermentado más eso que tienen y han producido mucho más gas. Bueno, acá les voy a mostrar cómo es la producción. Bueno, acá primero que todo se puede notar en el color. El color es demasiado, mucho más oscuro cuando el gas es 100% metano. Cuando el gas metano ya tiene propano o algo, otros químicos. Él ya no tiende a tener su propio color. Cambia, es más claro. Y se puede decir que es como más sensible. En cambio este es como uno más grueso, con más mayor potencia. Este con una, como se puede decir con un 50%, con un 100% que se está utilizando acá para hervir este. Acá se está utilizando un 50% por la potencia que este lleva. Entonces, este gas está por encima de los 2000 grados, mientras este no lo llega ni a los 2000. Entonces, se sabe que esto es muy bueno para las personas de bajos recursos. Porque allá donde ellos viven, los camiones con el gas no llegan. Entonces, ellos necesitan una fuente de gas para eso. Y ellos no necesitan usar leña, que es la mayor producción de CO2 en el mundo. Que es la tala y quemar esos árboles. Por eso la deforestación, esto está tan grande. Porque algunas personas están utilizando, están cortando muchos árboles. Porque en esas zonas, ellos talan árboles para poder tener leña para cocinar. Entonces, esto sería como un método para ellos mejorar. Bueno, esto fue todo hasta aquí. Les agradezco, gracias por ver mi video.